Está con nosotros Janet Ruiz y viene Alfredo Villavicencio con ella. ¿Cuántos años hace que estuvieron colaborando en este programa con nosotros? Bueno, primero que nada, buenos días. Buenos días a todo tu auditorio y a todos tus colaboradores. Y a la gente también que está del otro lado, los ingenieros de audio, haciendo posible esta transmisión. Los venimos escuchando gratamente desde Morelos y hace años, que mejor no te cuento, lo que sí decimos es que eres nuestro maestro, que te agradecemos tanto. Y escuchamos tan hermoso todo lo que en este camino venía oyendo de los diversos temas que estamos viviendo todos, ¿no? Y de verdad es grato verlos aquí a todos, verlos aquí a todos, aportando su granito de arena, su granito de arena para todos nosotros. De verdad, gracias Héctor, gracias a ti. Amigo Villavicencio, te quiero mucho. Nosotros también. Te quiero mucho porque son muchos años. Gracias, gracias, maestro. Te quiero mucho, te amo. No sabes cuánto en la vida. Siempre te escucho todas las mañanas y me paro con tu bendición y con escuchándote siempre. Don Héctor Martínez Serrano. Ojalá que les haya servido su trayecto, aunque fuera interrumpido por esta tarea. No, claro que sí. Es un honor. Buenos días. Bueno, pues, seguimos. La bella durmiente. ¿Se imaginan encontrar a una mujer sepultada hace 3.500 años? Y al abrir la tumba, se encontraron una momia íntegra, bien conservada en lino, entre placas de oro y con un escarabajo grabado sobre el cuerpo. A ver, esto es también novedosísimo. Israel lanzó una nave no tripulada, pero cuando estaba a punto de alcanzar la luna, algo falló. Pero Israel tiene base de lanzamiento. Yo no me imaginaba la potencia que tiene Israel en ese sentido, de India, de China, de otros países, pero no de Israel. Todavía les falta perfeccionarse, como podemos ver, pero dicen que van a insistir. No, además, hace poco, hace un par de meses, enviaron una fotografía del lado oculto, porque no está oculto, de la luna. Y muy interesante, porque sí, no es tan común un panorama completo de la luna, del lado que no se ve nunca. Aquí está la lista de los mejor pagados en presentaciones conciertos. En primer lugar, Paul McCartney. Segundo, Eric George. Tercero, Elton John. En el cuarto, Andrea Bocelli. Y también están en una enorme lista. En el número 11, Cher. En el número 3X, está Andrés Riu. Ese es mi favorito. Ah, sí. En el lugar número 20. No están los ochimilcas. Apenas los panangas. Ya no pueden estar. Ya no se presentan. A ver, el Everest, ¿qué creen? ¿Qué pasó? Acaban de instalar en el Everest, el techo del mundo. Un lugar. ¿Eh? ¿Un McDonald's? Son capaces. Casi, casi, casi. No, lo contrario. Con Starbucks. Un lugar para hacer chisichas. Que ha sido uno de sus problemas principales. Los que decidan escalar el Everest, los que decidan escalar el Everest, podrán ahora orinar y defecar en un inodoro ecológico. Qué bueno que se les ocurrió, porque imagínense la cantidad de porquerías y desperdicios. Con razón dijiste lo contrario. No es un lugar para comer, es para descomer. Ya, los que llegaban hasta la cima, ya no miraban al frente, sino miraban para abajo. Mario Molina, premio Nobel de Crímica, tiene una serie de recomendaciones para ayudarnos a luchar con esta horrible contaminación y preservar la salud de los capitalinos. Y finalmente, porque ya se acerca la hora, la mejor fotografía del año, ganadora, es una niña migrante que lloraba por la detención de su mamá en la frontera entre México y Estados Unidos. El autor es John Moore, niña llorando en la frontera. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto es altamente preocupante. Un comandante de Estados Unidos admite que las Fuerzas Armadas están listas para intervenir en Venezuela. Ojalá que no sea cierto o que tenga alguna derivación. A ver, ¿qué dice Putin? Por primera vez en la crisis de Venezuela. A ver, ¿quién dice quién? ¿Rusia? Putin, sí. Por primera vez en la crisis de Venezuela, un miembro de la cúpula militar de Estados Unidos ha admitido que las Fuerzas Armadas norteamericanas están listas para cumplir órdenes de intervención, si así lo decide Donald Trump. Ojalá que sea petate. Como todo lo que ha venido haciendo. Eso afecta a toda América Latina. Sería una conmoción tremenda y una complicación de enlaces diplomáticos. Y tendrían muertos. Estados Unidos le teme mucho a tener muertos en combate porque de inmediato se le echan encima la opinión pública y los parientes y todo eso. Y por eso tuvo que abandonar Vietnam. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!